Hemos robado horas de nuestro sueño, incendiamos las redes con nuestras locas teorías, hemos pasado días hasta las trancas de Scuten hablando de Felurian, nos expulsaron de nuestras casas por dar la matraca con el libro y no nos dejan entrar, hemos pasado noches debatiendo teorías de las que otros no hablarían ni siquiera de día, Hemos clamado a los dioses, hemos debatido con mujeres y hemos tenido ocurrencias que hacen llorar de risa a los oyentes, somos Recre de Guía, quizás hayas oído hablar de nosotros, Recre de Guía, donde la locura tiene su razón de ser. En Tarbian seguía aprendiendo, aunque la mayoría de las lecciones fueron dolorosas y desagradables, aprendí a mendigar, era una pieza de teatro muy sencilla con un público muy difícil, lo hacía bien pero en la ribera había poco dinero y un cuenco vacío significaba una noche de hambre y frío, Por ensayo y error descubrí la forma correcta de rajar una bolsa de dinero y de meter la mano en un bolsillo, esto último se me daba especialmente bien, los cierres y los candados de todo tipo pronto me revelaron sus secretos, Utilizaba mis hábiles dedos para cosas que ni mis padres ni Abenzi habrían sospechado jamás. Aprendí a oír de cualquiera que tuviera una sonrisa de un blanco artificial, la resina de Denner te blanquea lentamente los dientes, de modo que los consumidores de Denner que viven lo suficiente para que sus dientes se vuelvan completamente blancos, lo más probable es que ya se lo hayan vendido todo. Tardean está llena de gente peligrosa, pero nada hay más peligroso que un adicto al Denner con una desesperada necesidad de consumir más resina, son capaces de matarte por un par de peniques. Aprendí a fabricarme zapatos con retales, los zapatos de verdad se convirtieron en un sueño para mí, los dos primeros años parecía que siempre tuviera los pies fríos o cortados o ambas cosas, pero al tercer año mis pies eran como el cuero viejo y podía correr descarto durante horas por las calles adoquinadas sin sentir ningún dolor. Aprendí a no esperar ayuda de nadie. En las partes más peligrosas de Tardean, una llamada de ayuda atrae a los depredadores como el olor de la sangre transportado por el viento. Pasar, pasar, adelante, ser bienvenidos a Posada Recreería. Si os preguntáis por qué está tan oscuro, estábamos a punto de cerrar. Y abriendo con tres amigos y un licor fuerte y amargo, los recuerdos de nuestro amigo Kuoff. Os recordaremos cómo matan a sus padres y a su tru, a manos de los Rinta, le acompañaremos en la soledad más absoluta de los bosques y también en los callejones de Tardean. Tomad algo si queréis, escuchad nuestra historia y recordad, por muy duros que sean estos relatos, os interesa saber que aquí es cuando empezó su historia, la historia de Kuoff. Así que sentaos y ponedos cómodos. Hoy contamos con una nueva integrante a esta posada, que seguramente nos aportará mucho. ¿Qué tal, Ángela? Pues muy bien, aquí dispuesta a desgranar toda la historia esta, que ya digo, me he incorporado en uno de los momentos más tristes. Pero bueno, intentaremos no derramar muchas lágrimas a lo largo de esta grabación. También tenemos con nosotros, como siempre, a Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Y nuestro amigo Sachi, ¿qué tal? Hola, muy bien, aquí preparado para la faena. Dejamos a Benti, justo que se quedó con la dueña de la fábrica de cerveza. Y bueno, vemos cómo van pasando los meses. Para que os orientéis, estamos en el capítulo 16, Esperanza. Lo dicho, van pasando los meses y los padres de Kuoff intentan llenar ese vacío de la salida de su vida al de Ben. Y nada, y le enseñan, pues eso, le enseñan un poquito, pues cómo moverse los escenarios, cómo actuar. La madre, pues, le enseña el protocolo de la sociedad, las fórmulas de cortesía, bueno, un poquito todo eso. Hasta que, bueno, en un momento, pues, gritan que hay un árbol en el camino que bloquea este camino. Bueno, y aquí, bueno, pues se detendrán un poco, pues eso, a quitarlo, a comer, a descansar. Tienen unos momentos de intimidad, pues mandan a Kuoff al bosque a que cogiera un poco de sabía. Bueno, él cuenta que siempre suele alejarse, y en un momento determinado ve que hay humo. Y se acerca. Se acerca y lo primero que ve, pues, es la tienda de Trim, medio derrumbada, junto al fuego. Ve el cadáver de Terim, con la espada rota. Ve también a Sandy, que tenía la ropa hecho girones. Bueno, él intentaba un poco, con esos datos, y un poquito entrando en shock, pues intentar ser racional. Pero bueno, dice que, vamos, que supongo que todo esto parecerá, pues, una película de terror, o un infierno, una pesadilla. Así que nada, en todo esto, pues, detrás del carramato de Sandy, pues ve a siete desconocidos, le descubren. Se rompen las ruedas, se hacen añicos, y le descubren. Uno de ellos, pues, es un hombre que se movía como el mercurio. De una palidez invernal, con tono frío, afilado, y sus ojos. Que sus ojos sí cuenta que son negros como cabras. Y que no reflejaba la luz del fuego, ni el sol del poniente. Ceniza, que ya sabemos todos que es Ceniza, bueno, pues al verle se relaja y sonríe con unos dientes impecables. Cuenta Koff que fue la primera vez en su vida que pasó miedo. Ceniza se arrodilla ante él y le pregunta su nombre. Y le pregunta si ese es el fuego de sus padres. Y este comenta. Sé de unos padres que han estado cantando canciones que no hay que cantar. Aquí vemos que hay una conversación entre Ceniza y, bueno, y el líder, que sabemos que es Jalias. Y Jalias, bueno, pues se ve que está, que se enfada con él y le dice que le está causando contrariedad. Que no ha hecho nada, que el niño no ha hecho nada y que lo envía la blanda indolora la manta del sueño. Chicos, contadme un poquito por aquí encima. ¿Qué os parece así un poquito, es cuando les vemos la presentación antes de continuar la... Chandrian, que vemos, vamos, lo vemos los siete, pero nos explican por los dos que creo que van a ser los más importantes en la historia. Ángela. A mí lo que me gusta especialmente de esta parte es la forma que tiene de contárnoslo Patrick Rufus. Tiene una forma que claramente tú ves que Quoth entra en estado de shock y de la forma que tiene de contarlo, ya digo, entiendes perfectamente. Además, él mismo está todo el rato intentando asumir eso, que está en ese estado de shock. Y nada, la escena realmente es terrible porque no hay supervivientes. O sea, queda él solo frente a algo que en un principio no comprende, luego ya más adelante lo racionalizará un poco. Y entenderá, pues, quiénes son estos personajes que tendrán ciertamente una importancia grande en su vida, que son los Chandrian. Y respecto a lo que tú comentabas, Diego, de la presentación de dos de ellos, que entendemos que van a ser los más importantes, que son Haliax y Ceniza. Lo que yo sí veo es que, pues eso, que tienen una relación entre ellos dos con una cierta tirantez, ¿vale? Se ve en un momento dado que Ceniza tiene como una especie de rebelión hacia Haliax y de alguna manera se entiende. No sé si que Haliax conoce el nombre de Ceniza, porque lo llama por otro de sus nombres, por Férula. Y eso, y es como una relación de dominio de Haliax hacia los demás. En principio, solo voy a contar eso porque me imagino que más adelante queremos hacer un programa especial donde ya desarrollaremos un poquito más del tema de Chandrian. Pero sobre todo eso, el impacto que le causa a Kouz, el irte a nada, a recoger Salia en una situación de normalidad del día a día. Y la vuelta y que en un abrir y cerrar de ojos, pues, su vida ha cambiado. Sí, sí, como sobre la relación y me dictó. Sí, sí, no, no, continúa, continúa, continúa. Sí, te iba a preguntar eso, que parece curioso, que bueno, que es verdad que Haliax está al poder y que van haciéndolo siglos. Y Ceniza todavía se siga, pues, rebelando. Y parece que Haliax, pues eso, usa su nombre, el nombre de Ceniza, para torturarle y volverla a someter. Y decirle eso, que preguntarle o como amenazándole que se ha olvidado el propósito que tienen y que se desfiere del suyo. Y además dice una cosa muy importante, que es que ¿quién les protege a ellos de los Scythe y de los cantantes, no? O sea, da a entender que Haliax también tiene como una situación de predominio sobre ellos y de protección hacia ellos. Sí, y de los Amir también, claro. Y de los Amir, cierto. Por supuesto. ¿Opinéis algo, Sachi, Víctor? Sí, a mí me llama mucho la atención la manera que tienen de matarlos, porque por la descripción no parece que los maten por medios mágicos, sino que los matan como en puro combate, cuerpo a cuerpo, porque hablamos de espadas rotas, de huesos rotos, de ropa rota, ¿sabes? No hablamos de gente que simplemente ha sido, yo qué sé, pues pulverizada o achicharrada o congelada o, ¿sabes? No hablamos de... No, no, sí, sí, está claro, está claro, está claro que los mamos, los matan como lo más bestia posible, como si fueran auténticas bestias. Claro, o sea, yo creo que no les tienen consideración de ningún tipo, o sea, creo que no les tienen respeto de ningún tipo, no a los Edenas, sino a ellos en sí, en general. Y por eso no se molestan ni siquiera en darle una muerte considerada a los rivales, simplemente llegan y los masacran a todos. Además, parece que disfrutan, porque hay una conversación entre Jalias y Ceniza que le dice que a Ceniza le gustan los actos de ruedad. O sea, completamente, que tienen unos caprichos, los caprichos son, pues estamos viendo que arranca ropa, que es hasta violar, asesinar, degollar, vamos, ya digo, como auténticas bestias hacia algo. Yo lo que pienso es que ese árbol que está ahí tumbado después de, hacía ya tanto tiempo que había pasado la tormenta, para mí que era una especie de trampa que los tenían preparados, para matarlos tan cruelmente como los mataron. Ya los estaban siguiendo, yo creo, y les prepararon una trampa para eso, para matarlos. Y se salvó el cuerpo porque fue al bosque por Salvia, si no, pues también habría caído. Segurísimo. Sí, parece que fue después de hablar, como dicen, de hablar de la canción, de, vamos, de repasarla, repasarla, practicarla, buscar datos, al parecer a lo mejor triangularon su posición y al final hicieron la trampa hacia del árbol para que se detuviesen y no siguieran avanzando. Porque está claro que si no, que de tanto hablar, que como veremos en los libros no se puede hablar, si no hace no sé cuánto tiempo, no sé cuántos kilómetros, para que se supone que no te encuentren, pues se ve que en este aspecto les encimaron tanto repitiendo sus nombres o sus datos, que al final pues se ve que los han atrapado. Sí, básicamente los estaban llamando. Los estaban llamando, eso es lo que decía yo, los estaban llamando. Sí que quiero decir que, bueno, creo que en algunas conversaciones que hemos tenido en otros momentos, ¿vale?, creo que no estáis de acuerdo conmigo, pero voy a destacar, ¿vale?, el tema de que en un momento dado Ceniza se arrodilla delante de Quoth y en sus ojos Quoth dice que ve compasión, aunque después, justo después, trueca esa compasión en una sonrisa de pesadilla, dice Quoth, creo que en un momento dado Ceniza tiene una, no lo sé, creo que tiene un vínculo con Quoth, que creo que en el tercer libro se desarrollará de alguna manera, más especial a lo mejor que el resto de los otros seis. Pues yo no estoy en desacuerdo contigo porque está claro que a Jalías, por ejemplo, no le gustan los actos de crueldad. Realmente una cosa es que sean brutales en sus formas, pero no le gusta, no le gusta la crueldad como el hacer, simplemente hacer daño por hacer daño, ¿sabes? Sí, que una cosa es el objetivo y otra cosa es cómo lo llevas a cabo. Claro. Claro, nosotros disfrutan matando, él no, él quiere matar pero no disfrutar así, en plan rodearse de todo. Claro, de hecho se ve que otras veces, han hecho otras, vamos a decir entre comillas matanzas porque no lo especifican, que Jalías no ha estado presente. En ese caso, en una de las veces, él dice algo así como que se alegra de haberlos acompañado en esa incursión en especial. No sé si otras veces no lo ha acompañado por lo que vosotros decís, porque le desagrada eso, las formas en que llevan a cabo sus objetivos o por otros motivos que desconocemos. Bueno, también se acompañó por un adjetivo especial y por eso les pusieron la trampa, porque iban a por ellos. A lo mejor también puede ser que al matar así tan llamativamente, iba a decir, o tan sanguinariamente, puede ser que quizás se expongan más de lo que quizás deberían, si acabaran rápido con la amenaza o con lo que ellos consideran una amenaza. No sé cómo viene de esto. Sí, sí, yo creo que la gente también quede escaldada para que sepa que no tienen que cantarles y hacer esas cosas porque van a por ellos. Claro, yo creo que quizás se preocuparon porque se dieron cuenta que las mismas personas llevaban mucho tiempo acercándose a la verdad y diciendo nombres que no debían decir. A lo mejor se preocuparon en el sentido de decir, hostia, pues a lo mejor estos a lo mejor son peligrosos. Por eso decidieron presentarse los siete, incluyendo Jalias. No, yo me refería a eso, que Jalias a lo mejor lo que él quiere, lo que estamos hablando, es que él mata rápido y no recreándose como se están recreando los demás, que mientras más tiempo tarden en hacer la matanza, por así decirlo, está claro que más se exponen a que alguien lo vea o a que alguien puedan dejar pistas de uno u otro modo. No es como algo de llegar, matar y marcharse, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Claro, pero es que los otros seis disfrutan haciendo eso y entonces... Por eso les echa un poco la bronca y por eso... Ya, una vez que ya están los padres muertos, bueno, vemos como oye algo Jalias, le reúne a su alrededor y desaparecen. Y vemos como Kof, pues bueno, pues deambula por entre los restos, por entre los cadáveres, y al final se mete en la caravana de sus padres, que dice que huele, pues que huele todavía a su madre, que estaba en la luz de su padre. Pues allí, encendiendo velas, pues consigue el... se ve que le vence el sueño y se queda dormido. Vemos como que... vemos que despierta, pues despierta con humor, rodeando en llamas, claro, una de las velas se ve que, bueno, que ha aprendido algo y... y está todo en llamas. Y lo primero que coge, lo único que sí que le da tiempo a coger, es el libro de Ben y el laud con el estuche de su padre, igual. Aquí es donde, bueno, vemos ya que él pasa a otra fase de su vida, que es la de buscarse la vida al solo, estar solo, y vamos a ver que a partir de aquí, pues como eso es cuando empieza realmente la historia de Kof. Ahí empiezan sus andaduras por el mundo. Estamos en el interludio. Vemos como Kof le dice a Cronista que pare y le recrimina a Vaz que no le mira así. Y que... y este le contesta que él no sabía absolutamente nada. Antes de continuar, ¿os parece... os parece curioso que Vaz no sepa nada de esto? Porque a mí me parece muy raro que no se parara cuando está escondido por algún motivo y su primer objetivo en la vida se supone que es matar a los Chandrians. Entonces, que esté allí, simplemente para Vaz debe ser, no sé, como una amenaza o... vamos, que debería de saberlo. ¿Qué pensáis? A mí no me parece extraño, la verdad. Es decir, no me parece extraño. Si Vaz no lo sabe, en el sentido de que realmente Kof, eso es una cosa que se lo ha mantenido para él siempre. Lo ha mantenido en su época de la universidad, ni siquiera han tan amigos tan íntimos como Willen y Simon, ha confesado sus verdaderos inicios. Eso siempre lo ha guardado para él, incluso condena también. Como la teoría que tengo yo realmente de que no es que Vaz no lo sepa, yo creo que sí que lo sabe, porque sabe por qué han llegado a ese punto en el que están, sino que Vaz lo sabe, pero sabe que han muerto los padres. Lo que no sabe es con detalle, punto por punto, como lo ha narrado ahora Kof, todo el proceso, digamos, que pasó él siendo niño. Bueno, me refiero a lo que digo siempre, que no es lo mismo que a ti te digan, oye, mis padres murieron con 12 años en un accidente de coche, a que tú le expliques a otra persona, pues, las circunstancias de antes del coche, los detalles de cada herida que han tenido, qué sentiste tú en ese momento. Evidentemente la reacción no es la misma. Y a mí lo que me da la sensación es eso, que Vaz sí que sabe la historia, pero, jolín, otra cosa es que, ya digo, que te lo narren con pelos y señales cada paso que se dio en ese momento y todo lo que fue sintiendo él desde sus 12 años. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso, sabía a lo mejor que sí, que habían muerto, los habían matado, pero no sabía cómo y las circunstancias que habían tenido y los masacres que había sido. Yo creo que sí. Sí, puede ser que estén parizando. Está claro que una espina que le sigue doliendo porque al final te cuenta cómo se queda solo, fuera, recogiendo la leña y al final se vuelve a echar a llorar, porque al fin y al cabo es que lo ha sido todo. Sigue siendo, sí, sigue habiendo ahí un cacho de niño a que le sigue doliendo, igual que el mismo día que le pasó. O de la recordar algo que supongo que lo tendría ahí en una, como cuenta en una parte del libro, encerrado en una parte de su mente, en una puerta de su mente, pues debe ser abrir esa puerta. Efectivamente, porque él siempre lo ha mantenido, bueno, como algo que le ha pasado, pero no se ha recreado en él, yo realmente. Él se ha tenido que centrar en sobrevivir y simplemente, pues lo que tú dices, Diego, lo ha dejado apartado en un rincón de su mente. También tenemos que tener en cuenta que previamente ha ido narrando todos los momentos felices que ha pasado, porque ese niño tenía unas circunstancias muy especiales, que estaba con unos padres que entre sí se querían muchísimo, que ese niño lo tenían en palmitas, toda su trupe, vamos, que se sepa, era el único niño que había en la trupe. No conocíamos que hubiera otros compañeritos, ¿no? Entonces, pues imaginaros, toda la trupe estaba con él, pues, jolín, era un niño que había tenido una vida cómoda. Y de repente, pues, todo se va abajo. No, no, esta explicación está bien. No, yo lo decía porque, joder, yo creo que vas, aunque lo que habéis contado, es que lo de los Chandrian debería saberlo. O sea, él más siendo un fata, acompañando en un momento de su vida muy duro, en el cual no sabemos tampoco por qué está ahí realmente, pero, ya te digo, él ha tenido que, supongo que en este, que si su objetivo son los Chandrian y van dos libros, y no sabemos prácticamente nada de los Chandrian, nada más que dos ráfagas, supongo que él sí, en el tercer libro, que es cuando ya él se conocerán, tendrá que tener una información más detallada de la vida de Kuo, como para acompañarle y ver que en un momento determinado sabemos que va a ir a por ellos, o que han tenido algún roce, ¿no? O han tenido algún contacto más allá, ¿no? Supongo que sí. Yo de verdad le digo que una de las cosas que más ganas tengo de cuando publica el tercer libro es cómo se conocen Bugs y Kuo. Estoy loca por ver esas circunstancias. Y además me parece muy interesante, no sé si vosotros os miráis lo mismo, cuando Kuo incluye en la historia a Vaz, y este Vaz como oyente y como parte de la historia, porque no siempre Vaz está de acuerdo con Kuo. De hecho hay un punto en el que describe a Vena y Vaz dice, no, no, Rechi, yo la vi, y tiene la madre extortida, y le conduce un poco. Entonces va a estar interesante cuando esté como oyente y sea a la vez parte de la historia. Veremos a ver qué tal. Ahí no vamos a dar cuenta de muchas cosas, aunque sabemos que exagera en muchas cosas, y lo cuenta su versión, pero ahí es verdad que va a haber, como dices tú, mirad, no había caído yo, va a haber dos versiones de la misma historia, porque como la vida misma, vamos, todos tenemos muchas veces dos versiones de la misma historia. De la misma historia. Ahora ha ido sin pernudio, van a ser, guau. Sí, bueno, pues como ha dicho Víctor, vemos que él sigue jodido, se aparta un poquito, sí que, bueno, que él está jodido, y vamos, que revivir esos momentos, pues le ha hecho mucho daño. Vamos al capítulo 18, Caminos a lugares seguros. Bueno, aquí vamos a ver que es como se apaña él y el entorno, como se van adaptándonos a vivir en el bosque, y lo primero que nos dice es una de las facultades que tiene nuestra mente es la capacidad de sobrellevar el dolor. La primera es la puerta del sueño, la segunda es el olvido, la tercera es la locura, la última es la muerte. Esta frase me parece muy, no vamos a darle mucha importancia, pero a mí me parece muy, muy importante también por los prólogos que tiene de lo del silencio triple y todo eso, que al final parece que siempre está esperando la muerte, pero bueno, pero no nos metamos ahí. Bueno, se va a entrar en el bosque como cuento, y dice que se duerme y que sueña con sangre, con un apelo quemado, que iba con el bosque con un acompañante que tuvo la truz, que se llamaba Láziz, era un cazador, y que le enseña a caminar sin hacer ruido, a distinguir varias plantas, a comer, ¿vale?, cuáles son venenosas, los cepos que hay que poner a los conejos, la imagen cambia y es a Lentín que le enseña a hacer nudos de marinero, a hacer cuatro formas de hacer fuego y trucos para encontrar agua potable. Dice que el resto del sueño no le parece interesante, pero luego aparece su padre que está terminando su canción y se despierta, recordando cosas que le van a venir bien para poder sobrevivir en el bosque. A mí eso sí me parece importante porque da la sensación que esa parte que está soñando es la mente dormida, que luego más tarde el Odín sentimos un poco en qué consiste, pero da esa sensación de que la mente dormida de Quoth le está ayudando a sobrevivir, ¿no?, le está sacando los conocimientos que le van a servir en ese momento, por encima de otras nociones pues que realmente le vendrán bien más adelante, pero que en ese momento son totalmente, o que no tienen importancia ninguna. Y sí me da la sensación ahí que la mente dormida le empieza a despertar un poco. Yo estoy de acuerdo. Creo que incluso podríamos decir que se llega a volver un poco loco al principio de su estancia en el bosque y al final hay un párrafo que me parece muy interesante cuando estaba hablando de Aventi y dice entonces Ben ya no estaba y no había una piedra erguida sino muchas, más de las que yo había visto jamás juntas en un sitio. Formaban un doble círculo a mi alrededor. Una piedra estaba apoyada sobre otras dos formando un arco enorme bajo el que había espesas sombras. Estiré un brazo para tocarla y desperté. Sí, iba a contártelo ahora, Víctor. Sí, ¿qué opinas de esto? Yo creo que en medio de su locura tiene un momento de mente dormida que se despierta muy a lo bestia, pero creo que igualmente, claro, obviamente no sabe qué hacer con esa información y bueno, pues lo desecha. Sí, a mí esto me parece muy curioso. Yo, es que esto es, ¿cómo decirlo? Esto es, ¿quién es Quof? O sea, lo que no sabemos de quién es Quof. ¿Por qué sabe esto? Si esto realmente existe y es algo que ve, que ve de lo que pueden ser las puertas de piedra o algo, es curioso, además lo recalca el sueño, ¿no? Que son los sitinolitos, ¿no? Le preguntan, dicen que son antiguos caminos alegales seguros o lugares peligrosos, pero dicen que tienen poder, ¿no? Entonces, a mí me parece muy curioso de todo lo que es el sueño, porque creo que Rufus te lo esconde un poquito con lo que es la práctica de que le va a servir en el bosque, pero realmente lo que tiene Miga es esto, es por qué él sabe esto, si es que esto es real, no es una alucinación o una imaginación de un sueño. Sí que es verdad, dos cosas, bueno, simple sueño, Sachi, relativo también, porque mira, dos cosas, uno, este niño que ya sabemos que tiene unas capacidades intelectuales por encima de la media de cualquier niño de Temerán, que ha recibido una instrucción como arcanista, ¿vale? No, ya digo, no ha estado en la universidad, pero sí es verdad que la preparación que le había dado Ben estaba también por encima de la media de cualquier niño de 12 años de la zona. Y por otra parte, es muy importante recalcar que a lo largo de los dos libros en varias ocasiones se hace mención de que el cambio de los ojos de Kouz, que puede ser que tenga algo de sangre fata, y no sé si a través de eso es por lo que él tiene estos sueños que son preclaros. yo siempre he pensado si pudiera ser. Sí, yo que pienso igual, yo pienso que algo tiene que no sabemos como algo que es descendencia de fata, porque no solamente los ojos, incluso parece que es el pelo, que el pelo se puede achacar en los ojos un poco al cambio de luz, pero hasta en un momento determinado varios personajes lo comentan, que tiene un aire fata, no sabemos si ese aire fata es porque ven algo especial en él o simplemente es como recalcando algo salvaje, pero si es verdad que hay varios personajes en el libro que lo resaltan. Sí, se menciona, y yo creo que a la larga tendrá una cierta importancia. De hecho, si os fijáis, en realidad físicamente no se parece para nada ni a Arliden ni a Laurelin. Ese pelo rojo no sabemos de dónde sale, de hecho se dice que en esa época era extraño que alguien tuviera el pelo rojo y que uno siglos antes lo hubieran quemado por demonio. ¿Os imagináis? Perdona, que me estoy riendo porque hay una broma, no sé si la recordáis, en el carromato cuando Aventi va a hablar con sus padres y le dice que soy joven. yo estaba pensando en el barco, sí. Y es una broma porque además se ve que es una broma pero imaginaos. cuéntala, cuéntala. No la tengo textualmente pero a ver si me puedes ayudar vosotros. Dice que que le robó, que la raptó como alguien, no un ser fata o es que yo no recuerdo pero le cuenta como se dijo. Lo que le dice el padre a la madre es algo así como que ¿tú qué opinas, mujer? ¿Alguna noche crees que tuviste contacto con algún ser fata o algo así? por un comentario que hace de él sobre la inteligencia o algo de esto de Cole y el otro dice bueno, algo así le viene a decir como que si alguna noche un ser fata la sedujo, ¿no? si además que vemos que la broma va pero vamos es todo un gran broma esto no vemos que no quiero que la gente se vuelva loca pero que es gracioso porque él pone es un momento que ella le dice algo y él pone como mala cara y ella llega y le da besos o sea, ella llega y le da besos a él pero es curioso es curioso además bueno también sabemos que ellos tanto rato como vacilando entre los dos en plan bueno pues con mucho amor pero en plan mandando cepullas tienen una relación muy bonita los padres no sé que pensáis vosotros Sachi y Víctor pero de esto de que pueda ser no sabemos tampoco la descendencia pero si crees que puede tener algo de fata realmente yo estoy totalmente convencido puede ser sí creo yo creo que ahí va a ser un poco pues la amiga de esta historia la verdad es que sería más que curioso sería muy interesante y muy atractivo para sumar lo que pasa es que ahí tiene que tener tiene que tener mucho cuidado Rufus como lo cuenta me imagino que por eso tarda tanto en publicar el tercero es que es muy complicado es que claro si tú quieres relacionar a Quoth que tiene sangre fata por otro lado estamos casi convencidos 100% de que tiene sangre lacles es que es que todo confluye en la misma criatura a no ser que los lacles a no ser que los lacles tuviesen guardasen algo es que todo esto no se puede explicarlo algo de ADN o algo de su sangre que bueno en un momento determinado de pasar generaciones se activara que no sé ni cómo explicarlo no sé yo lo de nada pero pero que hubiese generado recesivo fata sí porque yo creo que porque los lacles no porque los está claro que los lacles yo creo que aparte que dicen que es una familia muy antigua bueno yo luego hay mil teorías es que no quiero empezar a teorizar pero bueno yo mira para que os os cuento así dos pildoritas de lo que tengo yo yo creo así rápido que los lacles la caja de los lacles según voy leyendo cambiando muchas teorías pero esta creo que es que tienen el nombre parte del nombre de la luna lo cual eso les llevaría un tipo como perdonad espera un segundo un tipo como la sangre real el sangrial sí la sangrial sí el sangrial ¿no? pues algo así entonces ellos pertenecieron que fueran de que sí que fueran como descendientes de Jax pero luego por otra parte también tengo que los escucharme también tengo que los como hemos contado en el capítulo anterior los ven a Ruth los herena Ruth perdón vienen de los Rats que ya lo explicamos un poquito que eran por ejemplo eran las primeras las primeras familias que no siguieron no es que los Aden es como otra rama de ellos sí es como que se que se debatieron es que ahora mismo no tengo aquí los datos para poder explicarlo pero pero lo busco si quieres en algún segundo los Ruth estos son la raza de la son una de las primeras razas de la creación que fueron los que no se unieron a los Amir originales o cuenta Scarpy lo cual son son una raza también por así decirlo pues primigenia si a lo mejor si a lo mejor hay un cóctel entre la rama primigenia de los Rats estos y de los Lacles a lo mejor sale y el niño el niño Fata pero es una teoría muy loca pero lo dejo ahí por si queréis investigar pero piénsalo no está mal pensado pero entonces lo hubiera pasado con sus generaciones previas no porque nunca se ha juntado a lo mejor hace muchos años que no se juntan los Lacles que son nobles y ricos con los Edena Duke con los Edena Ruth que vienen de los races y que son muy pobres tuvo que ser una princesa o una futura sí una princesa o futura princesa como vamos a ver o una futura noble o bueno ya la noble que se juntara que se juntara con un con un con un la que se escapó claro la mezcla de sangre la que se escapó sí esperamos que es una teoría pero vamos ahí lo dejo ya lo contaremos más adelante y lo volveremos a dar muchas vueltas a las cosas inventario de lo que tenían un saco de lona un cuchillo pequeño un ovillo de cuerda un penique de cobre dos jardines de hierro y el libro que le renovó bien aparte de la ropa y el de su padre aquí comenta una cosa que aquí no comentan en esta historia pero es curioso lo voy a contarles un poco por encima creo que es cuando bueno no vamos a volver pero es cuando estalla con con feluria comenta él comenta o recuerda que los enterró no sé a cuánto se enterraría pero como el pobre tuviese que enterrarlos casi con las manos vacías a todos madre mía habría que ver lo que habría pasado este chico ahí en el en el camino enterrando a a su familia tuvo que pasar un un infierno vamos lo haría hasta con la mente como digo yo en estado de shock y el pobre pues pasándolo fatal comenta que ¿Víctor? no que yo que imagínate imagínate el trauma tú que ser vamos yo creo que ahí es cuando le cambia realmente la personalidad totalmente y si y si le nace algo oscuro como más adelante le dicen que se le ve en el alma yo creo que le nació ahí porque es mucha crueldad para un niño es curioso que dice que dice cuando está en interludio cuando va a empezar después de antes de contar que mueren sus padres como dice que aquí empieza su historia es que realmente aquí es cuando se le activa algo que es cuando cambia completamente aparte que empieza su historia realmente pero como como yo creo que es como él como que tiene un nuevo para mí es como que tiene un nuevo por renacer por así decirlo claro claro que antes era un normal de la cruz pero era tan pequeño que no no pintaba nada como el que dice entonces ahora es cuando se hace un hombrecito después de lo que ha visto y tiene que luchar por la vida él solo y buscarse la vida como veremos claro pero es que además eso le cambia la personalidad cualquiera el hecho simplemente si tus padres mueren con esa edad ponte por circunstancias normales vale de un accidente normal y corriente eso ya te genera un trauma si encima tus padres han muerto de una forma violenta no solo ellos sino a lo mejor 20 25 personas más que iban en la trupe y luego los tienes que enterrar te vas solo pasas un periodo abandonado en el bosque es que te tiene que cambiar el carácter sí o sí demasiado bien yo siempre lo digo demasiado bien acabó ese niño porque luego cuando llega el arcano pues al final termina consiguiendo hacer una vida entre comillas relativamente normal es decir termina haciéndose con un grupo de amigos provea pero vemos demasiado bien acabó sí pero vemos que ya está roto sabemos que ya está roto sí o sea estamos claros que este chico ya no se va a recuperar o sea ya este chico ya no va a tener una vida normal pero cualquier otro cualquier otro se hubiera tirado a dormir mi vida ha sido un desastre y no levanta cabeza este hombre contra viento y marea se ha seguido haciendo a sí mismo sí y sobre todo pues movido por la venganza porque vamos a ver que él está movido por la venganza bueno pero ya lo veremos mira me parece también muy curioso dice que lo primero que una vez que recuerda los sueños que lo primero que dice que tiene que encontrar agua que lo demás puede vivir un poco unos días pero que necesita agua y también pues recalca Ruth porque nos lo deja ahí que cerca de la charca que había un itinolito ya vemos que hay una gran piedra vale que él se apoya para dormir o sea que también vemos que el itinolito estaba muy cerca de donde sus padres vamos donde los chandran encontraron a sus padres que también lo dejo como dato para que por si a alguien se le haya pasado cuenta que coge un conejo pero bueno con un lazo pero que es incapaz de matarlo y luego pues bueno una vez que le entra el hambre después de beber agua pues se arrepiente un montón ya pasaba hambre pobre hasta que empezó a organizarse tuvo que ser horrible organizarse y adaptarse al medio bueno pues eso cuenta que se vuelve un autómata que todos sus pensamientos pues bueno pues es bueno cuenta que se vuelve un autómata que solo pensaba en sobrevivir así que nada dice que su aspecto físico pues cambia un montón que adelgaza que peora que dormía bajo el sol y la lluvia y que lo único que le consolaba pues era era tocar el au era tocar tocar y tocar dice cuenta que al final del segundo mes podría tocar del segundo cuenta que al final del segundo ciclo no, mes no, mes no, mes mes ¿sí puede ser mes? sí, sí mes, mes vale los ciclos de la universidad vale, vale perdón cuenta que al final del segundo mes que podría tocar prácticamente todo lo que veía y sentía a ver os quiero contar esto vale dice que puede contar un pájaro bebiendo el rocío pues de los helechos esto me parece a mí que para mí luego a ver qué opináis vosotros me parece que realmente aquí tenía la mente la mente dormida era la que captaba o sea que era como como igual que era el nombre del viento él me da la sensación que estaba tocando estaba tocando de alguna forma cómo caía el rocío sobre los helechos o cómo giraba el viento no, cómo giraba una hoja al soplar el viento estas cosas me parece muy curioso no sé si se inventara el sonido el que pensáis es solamente el sonido tocar el sonido que él no hacía o el sonido que hacían no, yo creo que esto él se lo inventaba bueno, se lo inventaba como él había cantado ya había tocado todas las canciones sabía y las que se había inventado y todo en algún momento que ya no tenía más que tocar porque ya lo tenía todo ya estaba ya aburrido contar siempre lo mismo y veía un pajarillo y hacía intentaba tocar como como batía en la sala el pájaro y o sea con el laudo hacía esos sonidos el agua el rocío pienso yo sí, ya hay siete más de acuerdo con Sachi creo que es un tema de insisto que músicos hay muchos músicos y luego dentro bueno, Bichor lo sabe mejor que yo seguramente pero dentro de que tú tengas un un don como músico luego están los genios y Quoth como todo Quoth es un genio en el arcano es un genio con la música es un genio con no sé qué que no sé cómo no le hemos cogido manía porque es la perfección personificada pero pero es un genio también con la música y y si tú estás solo sin nadie y lo único en lo que das es en tocar ya has cantado todas las canciones posibles todo te lo recuerda tu madre pues pasa a tocar pues eso lo que está es como una crea como una conjunción con la naturaleza con la que está viviendo pero no creo que en este momento tenga mucho que ver con los nombres la verdad no sé Víctor que es más entendido en música sabrá si existe esa posibilidad ¿no? de captar no sé pues eso la hoja que cae el rocío en los helechos y y comentar antes de darle paso a Víctor o al que quiera que esa parte me parece preciosa me parece que llega a un punto que casi escuchan la música leyendo esos fragmentos total la verdad la verdad que yo escuchándolo y mira que he escuchado música de laud porque me encanta no alcanza a imaginarme cómo puede sonar en un laud no sé sonido de una hierba tibia y brisa fresca o el viento a girar una hoja la verdad es que no me lo llego a imaginar pero tiene que ser algo maravilloso algo muy suave muy bonito muy suave algo que no sé te sientes así no sé como flotando pienso yo no sé yo creo que yo sepa algo así que creo que que esto forma parte del trabajo de su mente dormida si yo creo que si Quod eh cómo decirlo hubiese sabido de simpatía en ese entonces hubiese al menos hubiese aprendido a manejar un poco su alar creo que habría podido llegar a hacer incluso aunque fuese de forma totalmente lo diré y consciente y creo que sería muy chulo que Rothfuss sacase esto es decir como yo que sé aunque sea como un pequeño experimento por parte de Quod a ver qué pasa si intento si intento unir dos cosas con mi alaria en vez de pronunciar la palabra o en vez de hacer lo que sea lo toco en música que podría pasar a lo mejor eso es precisamente la magia de los cantantes de la que tanto temen los los chandrian yo estoy de acuerdo yo opino eso mira sobre todo sobre todo cuando entre además es que creo que te lo vuelvo a ocultar Rufus cuando dice ya te digo el sol poniéndose un pajarillo bebiendo el rocior el ser hecho pero es que a mí lo que me me alucinó de esta frase es cuando dice lo de capturar el viento al girar una hoja aquí estamos en el capítulo 19 y no tiene importancia pero vemos que el Odín se lo recuerda y cuando va a Denry es alucinante lo del viento al girar la hoja es como cuando abre la mente para explicar mejor el de Tani yo creo que lo mete ahí de eso y yo creo que estoy más convicto porque él toca él toca lo que es el sonido por así decirlo el sonido joder como decir es que no se complica el sonido como el lobe y también la u no es el sonido es como el nombre es como cuando tú entiendes tú tú entiendes al ser y sabes el nombre de ese ser porque lo entiendes y lo explica el Odín lo que pasa es que llega un momento que Kuo entiende por qué una hoja gira entiende por qué el sol se pone y por qué el pájaro está bebiendo o el rocío entonces eso lo entiende y al entender eso profundo él es capaz de tocar eso eso es lo que a mí me va a entender sé si la transforma en música pero es como es profundo yo creo que es por lo que yo te digo porque estás lleva tiempo solo acaba de sufrir un shock y entra en comunión con lo que tienes cerca que es pura naturaleza quiero hacer un inciso voy a leer si nos importa los sonidos que representa que es hierba tibia y brisa fresca el viento al girar una hoja el sol poniéndose detrás de las nubes un pájaro bebiendo el rocío en los helechos y luego pasa a viajar en el carromato con Ben cantar con padre junto al fuego ver bailar a Shandy moler hojas cuando hace buen tiempo la sonrisa de madre si no se te cae una lágrima cuando estás leyendo ese trozo mueres humano madre mía que sonido es muy bonito que sonido para una nube que sonido puede hacer una nube yo creo que haya algo más abstracto de todas formas también también puede ser que le estemos buscando tres pies al gato si puede ser la cosa sea un poco más proseca porque quiero decir si hoy día cualquiera escucha las cuatro estaciones de Vivaldi Vivaldi expresa perfectamente y de una manera que no te das cuenta hasta que no no le prestas atención expresa en cada una de las estaciones un montón de cosas que cuando tú le escuchas la naturaleza y vuelve a escuchar la obra dice espera que si es que está representado que si es como suena de verdad así es como si así es como si toca con un instrumento por ejemplo cuando está tocando el invierno toda esa música tan vertiginosa lo que él está representando es una persona que se tropieza y que se cae y repara por el hielo abajo claro eso como lo puede expresar musicalmente como puede expresar un topetazo de una persona y que vaya reparando calle abajo pues lo hace y representa el sonido de pájaro y representa el sonido de lluvia y representa el sonido de los mosquitos puñeteros en verano y en fin quiere decir que a lo mejor le estamos buscando muchos pies al gato y a lo mejor realmente Rob fue el que quiere expresar algo pues que ya pasa que no necesitas ser nadie especial o sea que hay que ser un genio en tu instrumento o en general en la música pero que no necesitas tener ningún tipo de don ni de poder especial pues seguramente a mí me gustaría pensar que sí pero a lo mejor no sí sí pues puede ser bueno y dejamos las dos las diferentes pues reflexiones y cada uno que tenga su idea pero vamos que las dos precisamente pueden ser incluso estar unidas también de una forma o de otra bueno cuenta que que a finales del verano se le rompe se le rompe una cuerda del laudo y esto pues para él pues fue pues fue muy duro ¿no? y como no le quedaba otra cosa que hacer pues aprendió a tocar con seis cuerdas y al poco tiempo pues se le rompió otra y y ya no se lo pensó ni un minuto más y se quedó tocando y al poco tiempo pues bueno ya vemos que se le rompe la tercera cuerda y que ya es imposible así que se cuelga el laudo a su espalda se puso a tarear que como cuenta no es lo mismo que tocar y y su plan era encontrar un camino y seguirlo hasta llegar a algún sitio donde pudiesen reponerle esas cuerdas del laudo y tirar al sur porque porque allí el clima es más es más amable y se pone a tarear porque es lo que le gusta la música quería seguir cantando tocando y como no tenía ya luz el pobrecillo pues nada pues a tarear no y realmente es que tampoco tenía ningún plan o sea él tocaba porque realmente bueno tenía pues eso un poco ya nos cuenta que tenía todos pues tenía pues sabía donde encontrar comida sabía donde refugiarse y que bueno pues tocaba realmente pero era como un autómata ya vemos que él no tenía ningún plan a donde ir ni que hacer con su vida estaba pues eso continuaba estado de shock así que bueno cuenta que el siguiente ciclo es un suplicio que tiene los pies destrozados que por la noche hacía mucho frío se intentaba cuando encontraba alguna posada o algún pequeño pueblo que sabía que allí no había cuerdas pues bueno él simplemente pasaba de largo y cuando pasaba alguien por el camino pues se ocultaba hasta que bueno en un momento tenido ya tan cansado y tan harto pues cuando pasa un carro pues no se aparta y uno y bueno y vemos que un y vemos y vemos como un hombre pues le pues le empieza a llamar y Kuo pues no hace caso no quiere saber nada hasta que ya bueno pues le dice que si es sordo y Kuo ponía con con la cabeza al final dice que no con una voz a esperar porque le dice Kuo que ya le resultaba hasta extraño hablar que llevaba tanto tiempo sin hablar que vamos que ya le resultaba como que era otra persona que hablaba por él le invitan a subirse al carro y le dan bueno pues le dan un poquito de de pan con mantequilla y bueno y así pues le dicen que se ha de tocar el laud y él dice que el laud pues por supuesto que está que está roto eso pues le produce una punzada pues de dolor pues dice que está roto el estar en el carro él comenta que bueno que le produce una sensación pues de dolor al recordar otros carros otras canciones y un hogar pues medio olvidado si además él se sube al carro porque dice que era más fácil obedecer que huir porque el pobrecillo estaba ya sin fuerzas para nada no tenía ya ni hambre tenía hambre y estaba pobre eso era una porquería y dice eso era más fácil obedecer que huir bueno ya llegando a la ciudad pues vemos eso que da pasos a tiendas a posadas más altos más carros y hombres a caballo dice que de repente él sintió pues eso que el cambio del bosque a la ciudad pues que olía que olía pues olía a olores fuertes a gente a cascos de caballo a cerveza a sudor a basura a brea y nada cuando llegan allí cuando llegan a Tarbian pues ayuda a bajar los carros y a montornarse en un lado bueno aquí hay un este que le dicen vamos le ven le ven bueno estos hombres se llaman Seth el hijo y Jake o sea Seth el padre y Jake el hijo y le dicen que bueno que si quieren que se puede ir con ellos que bueno que siempre le viene bien una mano para ayudar en el campo que sería bien recibido pero bueno Quok dice que lo que él no quiere dar es explicaciones así que bueno aprieta un poco se despide así un poquito pues corriendo se va huye y se bueno y se pierde un poco por los callejones cuando se pierde por los callejones pues bueno dice que unas manos fuertes que le agarran por los brazos bueno por los callejones ve que eso que bueno pues doblando esquinas se pierde dice que el olor es un poco insoportable hasta llega a marearse y le abrazan y le le agarran unos fuertes brazos abre los ojos y vio pues eso vio un muchacho mucho mayor que él con el pelo negro y miraba salvaje y otros chicos pues le empujaron brujamente contra la pared eran tres y bueno lo que buscan pues sabemos que lo que buscan pues es quitarle pues quitarle laud cuentan que ese bueno hay una charla entre ellos y cuentan que ese laud pues por supuesto que simplemente viendo el estuche pues saben que a eso y abriendo pues y abriendo el estuche saben que eso pues cuesta mucha pasta y cuando ya lo tienen bueno se empiezan a discutir porque uno de ellos va mucho a la iglesia a la iglesia telina y y al bueno entre ellos tienen una conversación vale se ríen de él le aplastan le golpean la cara y uno de ellos que se llama Pike vale pues eso pues le quita el estuche dice que no ha robado y dice bueno el otro dice que sí que sí lo ha robado que si es para su abuelita que está enferma o no sé qué para medicinas vale y en un momento determinado dice que el pelo no se aplaste y aquí es cuando bueno se ve que hay otro de ellos que se llama aquí es cuando aquí es cuando otro de ellos que se llama él pues le empieza a decir que no pronuncie el nombre de Telu que las cosas pueden ir mal vamos se ve que está obsesionado por dormir en la iglesia y estar escuchando los sermones de los telinos y mientras que están discutiendo pues Kuo pega un tirón intenta pegar un tirón que no lo consigue para llevarse el laud y en esto que bueno que al derribarlo y cae al suelo pues el laud se rompe este le pega una patada a Kuo vale y en esto que Kuo empieza a gritar y aparece un guardia ellos huyen y vemos como guardia en vez de ayudarle lo que hace es es robarle y esto es como él se presenta en la ciudad un poco de Tarbien ¿qué os parece? pues mira como músico a mí me dice de romperme hasta el último hueso del cuerpo romperme el instrumento y a mí mátame yo yo lo entiendo es que no puedo hacer nada más que identificarme a mí también me han me han asaltado yendo con el instrumento en la mano y yo lo único que he dicho es mira llévate todo todo me da igual volver a pagar el DNI me da igual tener que buscarme un nuevo teléfono llévatelo todo pero no toque el instrumento porque de esta calle no vamos a salir ninguno de los dos así te lo digo si el problema si el problema es que no llevan a nada y ellos eran más y más a coger el pobre que era el único que tenía de su padre claro imagínate que era de su padre era su recuerdo ya no es el instrumento ya es todos los recuerdos que van asociados es que en fin es sagrado es sagrado el instrumento para un músico es sagrado y un instrumento estropeado no se cura un hueso roto sí pero un instrumento roto no una pregunta que te hago yo como músico la importancia o sea el dolor que tiene Kwoz cuando se le rompen la U bueno creo que me lo estás diciendo ya pero bueno es solo por no solo por la música evidentemente es porque es parte también de la vida que ha pasado con sus padres ¿no? pero ¿crees que que desarrolla ese amor tan grande que tiene por la música por cómo quiero decir si no hubiera pasado lo de sus padres hubiera sentido exactamente lo mismo por la música entiendo que sí porque con la trupe también estaban en ese mismo círculo pero sí 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 yo creo que sí porque al fin y al cabo él estaba con el aúd de su padre pero antes o después él habría tenido en su propio laúd y tu instrumento es que es tu instrumento es que va más allá de tu brazo va más allá de ti no pero tú lo cuentas como músico y se te entiende pero por ejemplo en mi caso que por desgracia no he tenido esa formación musical y no tengo esa implicación se te rompe la alma igualmente ¿sabes? lo entiendes perfectamente es que está muy bien sientes una empatía está muy bien explicado sí sí pero el pueblo había vivido desde pequeñito había estado siempre con la trupe tocando actuando claro cantando con su padre con su madre entonces lo tenía lo tenía mamá o el pobre entonces era su única venganza o sea lo que tenía para 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 explodirse cantar el tocar esa parte es tremenda de verdad te dan ganas de coger a esos tres por los pelos y arrastrarlos por todo el temerón de verdad sí bueno queremos que luego él de una forma u otra intenta también engarse pero no avancemos tan rápido que voy yo voy como las motos bueno Kowd Kowd y sus venganzas sí sí vamos a ver se lo podía pensar un poquito más sí porque madre es que no es que madre mía bueno pues eso al despertar bueno ve que está conmocionado ¿no? y bueno aparte ya como vemos que le está robando el guardia ¿no? pues recoge recoge lo poquito que queda en el suelo menos como digo yo está el libro de retórica lógica coge un cachito de pan que le quedó y el y el cuchillo el ovillo no sé yo creo que está también creo que es un cuchillo y en esto que se le ocurre claro estando magullado magullado incluso con costillas rodas creo que también tiene y sin nada que hacer en la ciudad con el laul que ya no tiene que buscar cuerdas pobrecillo pues piensa en Sam y en Jake ¿no? y en la protección que le pueden dar ellos así que nada como puede sale cojeando hacia la plaza de la marinería que era donde le estaban esperando pero cuando llega ya se ve que ya pues pues se ha marchado se ve que come que come un cachito de pan que le queda bebe agua en una brevadera se se acurruca por ahí y y se queda dormido y cuenta que esa fue pues la primera noche que pasó de los tres años que pasa allí en la ciudad de Antardia menudo comienzo ¿eh? empezó a comar el pie el pobre hombre encima eso ya dice coño viene el guardia a ayudarme a salvarme y encima va y le roba si es que tiene mala suerte el pobre hombre si pero es que además es lo que yo quería comentar es que además da como una ciudad no no luego tampoco conocemos tantas ciudades del mundo ¿no? es decir hemos estado en Inre hemos estado en en no recuerdo en Vintas ¿no? sí pero tarde aún se ve una ciudad que es muy poco compasiva hacia hacia los miserables ¿no? hacia los pobres es una ciudad en que mata o mueres ¿eh? porque ni siquiera lo que vosotros decís ni siquiera la policía tiene a ver que estamos hablando de niños de 12 años Ángela esto era tu caso que le van a dar una paliza tú que has estudiado esto bueno y más o menos o vosotros sobre todo tú Ángela esto pasaba más o menos en esa que tampoco sabemos más o menos que ubicar yo la ubico yo la ubico por la por la alquimia de la universidad y tal yo siempre me lo he representado mucho como el renacimiento como la época del renacimiento más bien del renacimiento italiano ¿vale? más o menos por esa época tú Víctor lo ves me refiero ¿tú lo ves también por esa época o tú lo ves un poquito más para atrás ¿verdad? no, no yo también lo digo más bien así el nacimiento de los gremios vale, vale sí, exactamente y incluso cuando me imagino las ropas que llevan y tal al final más o menos lo ubico en ese momento ¿no? siglo XV siglo XVI y en esta época existía eso ¿no? y sí Diego y eso era así y es como todo era así pero como todo vamos a ver como todo al final yo me imagino porque a nosotros lo que nos llegan son documentos que básicamente lo que nos narra son acontecimientos históricos de guerras y tal pocas veces sí que hay estudios de la sociedad y tal pero no hace tanto me leí yo hay un libro que es muy interesante que te explica bueno se centra un poco en el papel de la mujer durante esta época y bueno nos imagináis la mortandad infantil de niños y te lo narran así por estadísticas ¿sabes? que te lo ponen con números de niños que abandonaban a lo mejor en las puertas de los conventos y claro tú te haces realidad que a la mañana siguiente los recogían pero es que muchas veces los perros los perros se los comían por la noche antes de que antes de que las monjas digamos se levantaran y encontrasen ese adultito ¿eh? entonces o las ratas ¿sabes? es decir que como todo que hablamos del regacimiento italiano y lógicamente claro tú lo centras en Florencia lo centras en Val pero los pueblos los campos que se morían de hambre pues volvemos a lo mismo eran situaciones de o matas o mueres es que no hay una parte que ahora llega a ver como imagino Diego hay una parte que te explica de Pike del chico este que le rompe en la U que se encuentra a su guarida y él tiene recuerdos suyos que hasta hasta llega a un punto que tú empatizas con esa persona porque dices Dios mío es que ha llegado a estas circunstancias porque coño tampoco ha tenido una vida fácil ¿eh? entonces ya digo no es fácil cuando estudias ya digo temas de la sociedad de esas épocas pues te das cuenta que la gente era mucho más dura estaban más embrutecidos pero ya digo por circunstancias de la vida es que si te querías llevar un mendrugo de pan a la boca tenías que hacer cosas muchas veces que iban en contra de lo que tú quisieras pero pero claro iban en contra de lo que tú quisieras con 14 con 15 con 16 a los 17 ya estabas tan endurecida de la vida que te daba igual lo que tú quieres es un sitio seguro para dormir y un mendrugo de pan para llevarte la boca no más y si llegabas a los 20 ya es mucho porque la raíz es más fuerte que sí así era bueno pues volviendo a a en fin nos estamos poniendo por un dos está muy interesante a mí sí me parece muy interesante pero bueno no voy a eso porque hace poco también estuve escuchando un libro de Jack no voy a eso de 1800 creo que fue el 88 ¿no? 1888 de Jack y también vivían allí y también cuenta cómo vivían allí madre mía también y también era un drama era un drama allí cómo vivía allí la gente bueno pues eso cuenta que llevaba que llevaba nos damos que llevaba casi un mes viviendo ya en Tardian y bueno que que había probado ya pues cómo robar y decía que la experiencia había sido muy desertadora que le pillaron con la mano en el bolsillo que y había recibido un porrazo así que dice que bueno que más o menos vivía de las limosnas vale dice que el hambre le comprimía el estómago hasta que y estaba planteándose cambiar de calle hasta que vio un niño hasta que vio un niño mendigo como él que que iba con prisas vale y al doblar la esquina bajo unos escalones y al rato apareció pues con un pan con un pan moreno y riéndose vale y le hizo señas con la mano y dice pues diciéndole que fuera que aún quedaba que aún quedaba pan y se encuentra bueno aquí vemos que es el pues el el hogar de etrapis y él bueno pues cuenta como fue su primera experiencia que entra en una habitación fría y húmeda y que estaba pues con mucho con mucho miedo porque había quejidos y lo comparaba con bueno había decía que había dos historias y que bueno pues que le daba un poco de pues de miedo de miedo entrar ahí pero aún así por el hambre yo creo que le hace entrar y ve pues ve eso ve de las lámparas catres ocupados por niños algunos eran bebés con mantas en el suelo y vio niños que bueno pues que se quejaban atados atados a camas incluso y que se quejaban y un hombre en el umbral vale que con una voz vieja y cansada muy paciente decía que va ya va ya va ya va no entonces entonces el anciano pues le ve y le dice que que no le reconoce y que se ha estado delante es el el niega con la cabeza y dice que si le trae un poquito de agua que se puede llevar el pan que pueda comerse si le parece bien bueno eh que os parece este medio orfanato medio comedor social que tiene trapis que cuida de niños enfermos eh en este sitio tan tan tenebroso pues que gracias a él bajo la desmortandad de los niños pobrecillos en esa ciudad sí pero y no solo lo de los niños hay que tener en cuenta que se comenta que trapis eh también cuida a los discapacitados es decir no es solo que recogiera a los niños que estaban sobre todo los más chiquitines ¿no? sino también incluso niños pues eso discapacitados o que están al borde de la locura por las circunstancias que están viviendo es trapis digamos el único alma caritativa que nos deja ver de toda la época que pasa en Tarbeam es el único que le da igual de donde vengan los niños cuáles sean sus circunstancias él los recoge los trata todos conmigo pero eso sí muy importante previo hacer previo ayudar a los demás ¿no? es decir yo te doy pan pero tú me haces el favor de cargar con este niño que yo no puedo o de ir a por agua al pozo o lo que sea ¿no? es como conciencia también a los niños de que entre ellos se tienen que cuidar un poco y nada pues eso te da una gotita de consuelo sí la verdad es que el único humilde entre bueno parece telino no sé si se confirma que llega a ser sacerdote telino o me lo estoy inventando yo sí lo sospecha pero no bueno al menos lo parece lleva una capa de telinos al sacerdote claro 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 que dice que grisacea y que no sabe si es por la suciedad o porque es un sacerdote telino el sacerdote telino lo sospecha por la historia que luego cuenta Trapis sí porque cree que es un fragmento del libro del camino yo voy a asumir que sí que es un sacerdote telino y esto es lo típico ¿no? siempre en medio de tanta mugre y en medio de tanta suciedad pues siempre tiene que haber algo bueno pues ahí en medio está Trapis que le obliga a los niños a crearles comunidad entre ellos los niños se conocen los niños se ayudan pues fíjate lo que llegan a decir que si alguien llega a ponerle una mano encima a Trapis saldrían legiones de niños mugrientos a matar a quien fuese porque Trapis lo es todo para ellos el hogar de Trapis es un refugio es comida es agua es estar en un sitio seguro y es comprensión y es comprensión claro porque a Trapis le da igual quien sea le da igual que seas niño que seas niña que seas mayor que seas más pequeño te va a ayudar igual además dice que le ve como persona no como si fuese una peste que va por la ciudad claro 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 él todo lo que tiene se lo da cuando tiene y cuando no tiene pues que venga mañana que es lo que dice poco más o menos nos parece curioso cuando cuando le ve que parece que bueno sabemos que Kuo pues está en un en un momento que solo piensa para sobrevivir pero cuando ve a a Trapis su mente vale ya le hace un diagnóstico de lo que le enseñó Ben de que tiene mala circulación que debería tener los pies en alto darse un un darse un masaje bañarlos en un infusión caliente de corteza de sauce al canfor y a ruruz aquí parece que recuerda vamos que él sigue teniendo vamos que sabemos que todo lo que ha aprendido lo conserva pero pero verdad que no lo usa realmente quizás porque no lo necesita porque toda su mente está ocupada en sobrevivir en esta ciudad claro lo que está claro perdona Víctor sí sí cuenta cuenta no iba a decir que lo que está claro es que la formación que le da Ben está muy por encima de la media de todo lo que se hace porque si luego fijáis cuando entras a la universidad se comenta que tú tienes que entrar apadrinado es decir que los estudios no se empiezan en la universidad sino que tú ya tienes que haber empezado esos estudios previamente y cuando acude a las clases de simpatía está muy por encima también de la media de los nuevos que entran en el mismo curso y que tú de un simple vistazo puedas hacer un diagnóstico de de lo que le bueno del tratamiento que le darías de lo que debería hacerse persona te indica que Ben como profesor bueno fue excelente os imagináis lo que hubiera pasado si no le hubiera cagado con lo del viento con lo del viento o podía haber llegado a hombre si él no se hubiera quedado en una ciudad porque a lo mejor él se sentía más cómodo o por lo que sea si hubiera continuado sus estudios en la tru podía haber llegado a no sé podía haber llegado casi a aprender tanto lo que sabía él en muy poco tiempo bueno que está esto que es que es muy inteligente que se le queda todo en la cabeza muy bien aprende muy rápido lo que decía Ben que aprende muy rápido y que tiene que ir a la universidad por eso porque era una pena que no le dejara ir a la universidad sabiendo o sea sabiendo lo listo que era y lo rápido que aprendía bueno en los primeros en los primeros meses de Tardian pues en los primeros meses de Tardian Quof aprende muchas cosas como que posadas y restaurantes tiraban la mejor comida y que comida ya no podías comer porque se había puesto mala y te ponías enfermo los telinos les daban pan a los pues a los a los mendigos y solo te pedían rezar a él dice que no le importaba rezar lo que pasa es que él nunca entraba porque había contado había escuchado historias y no y pasaba de arriesgarse aprende a esconderse y encuentra pues un un lugar que será su hogar por así decirlo su escondite que confluyen tres tejados abrigándole del viento y la lluvia allí guarda las pertenencias sobre todo el libro de Ben que era lo único que vemos que conserva de su pasado comenta que tal Ben era enorme e incluso lo lleva a comparar con el océano y bueno y nos comenta como está como está nos comenta los diferentes barrios de 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 Tardian ¿no? dice que está los arrieros el centro los toneleros toneleros dice que podría pasar toda la vida en Tardian y no y no conocería todos sus pues sus barrios ¿no? eh pero bueno efectos prácticos tienen dos dos sectores la ribera y la colonia en la ribera viven los pobres los mendigos las naciones y las prostitutes y a la colonia viven los ricos los abogados los políticos y los cortesanos ¿queréis contar algo de cómo se dividía Tardian? ¿os parece? no, sí había dos zonas la parte pobre y la parte rica y él estaba en la parte pobre por desgracia le tocó ese lado sí, bueno ya sabemos de todas formas lo que pasa cuando se intenta meter la parte rica sí, ahora vamos a ello ya la dormimos adelante es increíble que no les permitan ni, vamos ni siquiera pasarse por allí sí, porque la verdad es que eso deja claro que Tardian es una ciudad totalmente que la existe que la guardia no está para mantener el orden la guardia está para evitar que los pobres salgan de la zona pobre hombre, ahora poco más a ver tú vas por aquí por los barrios a la banca va un pobrecito aquí a garraposo con el cabrito a cuestas y la gente le mira mal y llega la policía y le da pa' un lado totalmente sigue corriendo todavía no tan así tan así pero sigue corriendo pero es que hay bien sitios es decir tú te vas a Alemania no te digo todas las zonas de Alemania creo que en Berklin es diferente pero por ejemplo en Hamburgo que yo la conozco un poquito más es muy raro que tú te encuentres gente pidiendo en las calles y es que está totalmente prohibido o sea no no sé cómo lo hacen pero tú no lo sueles ver tú no ves a gente o se esconden por ahí o simplemente que los retiran de alguna manera ¿no? no lo sueltan de alguna manera ir a comedores sociales o lo que sea no lo sé pero te quiero decir no te los encuentras no sé en qué está bueno cuando volves por la mañana aquí con los cartones todos tumbados para allá y para acá digo madre mía bueno pasemos al tema que es un tema también delicado bueno cuenta que se acerca se acerca a la celebración del solsticio y ahí dice él piensa que que si va a la colina en esas fiestas verá a la gente más alegre y a lo mejor pues le sueltan mejores ¿mejores que dinero sueldos? perdonad mejores mejor caridad ¿no? diría yo bueno bueno se aproxima la fiesta de solsticio de invierno y va a probar en la la ribera que cree que bueno que le darán más dinero al pedir en las calles nos puedes explicar ¿tenéis alguno explicarme un poquito la fiesta de solsticio chicos? bueno básicamente la fiesta de solsticio es una celebración en la que conmemoran el triunfo de Telu sobre los demonios sí señor cuando acaba el año ¿no? también Víctor ¿perdón? también es cuando acaba el año ¿no? o eso no es así o me he inventado yo o no lo explican en el libro no estoy seguro no no yo tampoco no estoy seguro el tema sobre tal el triunfo de Telu contra sobre Encanis sobre Encanis sí claro claro entonces bueno básicamente eh lo la gente bueno pobre pero que vive compra a la iglesia cosa que hace un poco dudosa la moralidad de esa iglesia comerciando con cosas como esta eh venden máscaras de demonios la gente se lo va poniendo y pueden ir haciendo travesuras por toda la ciudad y luego simplemente con que alguien le suelte eh una frase pues se supone que los enmascarados tienen que huir como si el mismo Dios hubiese bajado y lo hubiese expulsado bueno es una fiesta en fin divertida pues ya está simplemente no tiene no tiene mucho pero hecha deja claro que eh la religión telina es primordial en en Tarbian eh no sé no se conoce a otro Dios que que a Telu vale son varios días son siete días creo si si son siete días son siete días o sea que no es una noche que diga venga al carnaval no no son siete días no 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 son siete días que cualquiera que lleve una máscara puede andar haciendo tractada se supone se supone en principio se supone que no debían ser nada serio pero bueno como como un poco de yo que sé chancho llega un poquito de sí pero algunas se aprovecharán con eso de que van con más caras se aprovecharán y ahora claro no pero a mí me recuerda un poco precisamente al al carnaval de Venecia y en ese sentido creo que es por lo que lógicamente hacen tanto hincapié en que en que no entre gente de la colina para que si tú estás oculto por una máscara y perteneces que te digo yo a la alta nobleza o o eres de una burguesía ciertamente adinerada las travesuras son eso son travesuras si se permitiese entrar a gente de la ribera de la colina perdón pues lógicamente ya a lo mejor no serían travesuras sino que eso sería un desmadre y claro por ahí es lógico que esa sociedad tan clasista no permita que haya digamos un pase de todos los mendigos y de todo lo que hay en la parte más baja de Tarbín y de todas formas lo dejan bastante claro el tema de que no pueda entrar la gente de la ribera más que nada porque le ponen perezo a las máscaras y nadie que viva día a día por ejemplo un enganchado al denner no va a malgastar el dinero de su dosis en una máscara para irse a rapiñar arreglándose que le pigue una paliza o lo mate bueno chicos antes de que le metan una paliza vamos a hacer una pausa el pobrecillo no gana para para palizas el pobre madre mía si es que no pasan 20 capítulos que se le mete una paliza al pobre menos mal que no cuenta los golpes que le dan porque si los contara y nada pues ahora volvemos la paliza Gracias por ver el video 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 ¿Habéis probado el video ¿Habéis probado el vino especiado? Nunca Sí Pues la verdad es que el vino especial Tiene una cosa maravillosa Y es que no te emborracha Porque a lo mejor alguien podría decir Alá, pero cómo le da vino a un niño Pero es que el vino especiado Tiene una cosa maravillosa Es que al estar caliente Y tan lleno de especias No te emborracha Pero te calienta de una manera brutal Porque viene de vino Pero puede ser que al estar caliente Al haber cocido el alcohol Se haya evaporado Claro, se evapora Claro, se evapora Entonces te queda el vino Con todas las especias que le ha echado Pero sin nada de alcohol Y es maravilloso Porque de verdad Es que te calienta Te calienta muchísimo Te da un calor Te calienta más que un whisky Y diría yo Totalmente Y te pican hasta la punta de los dedos Te lo juro Te dice Víctor Yo el vino caliente con especias Si me lo he tomado A menos 5 o menos 10 grados En una plazuela Por allí por Alemania Y de verdad No notabas Podrías haber puesto En mangas cortas Perfectamente Y además está muy rico Está riquísimo Tendré que probarlo Tendré que probarlo juntos Que lo que se trata De tomarlo juntos Bueno, no voy a decir El supermercado Víctor Pero Luego si quieres Te mando la información Pero hay supermercados Que lo venden, ¿vale? Te lo puedes calentar en casita Y... Ala Ala No es lo mismo Pero... Quien quiera saber lo que nos escriba Y se lo hacemos llegar Lo hace Ángela llegar Sí Bueno, pues... Vamos al capítulo E En 3 La rueda ardiente Que pasa toda una noche Con uno, pues de dolor En su escondite, ¿no? Ya que tenía comida Lo que pasa es que Se sentía muy extraño Muy embotado Vamos, suponemos que tenía Que tenía fiebre Vamos, el culpino Él lo comenta Que está afebrado Y está todo el rato Entrando y saliendo De un estado de sueño Así que se dirige al... Al sótano de Trapis Trapis lo que hace es cuidarlo Cuidarlo Y con... Y con el dinero que él tiene De lo que le sobró Del... Del talento de plata Pues le compra medicina Y con eso Logra recuperarse Y estando allí Trapis cuenta la historia de Telu No vamos a contarla Estamos... Estamos preparando un especial Lo compararemos con Scarpy Y bueno, ya haremos el especial Intentaremos aportar todos los datos Que sabemos Y alguno que otro Pues teoría Vale, que tenemos Aquí es donde comenta Que él... Él se da cuenta Que quizás... Que quizás Trapis Pues sea un telino Como ya hemos comentado En anterioridad Una vez que se recupera Vemos que en Tarbian Sigue aprendiendo Dice que la mayoría Son cosas muy... Muy dolorosas Aprende... Continúa aprendiendo A mendigar Aprende a oír de cualquiera Que tuviese una casualidad De blanco artificial Esto ya sabemos Que luego es por el... Por el denner Aprende a hacerse zapatos Con retales Y sobre todo aprende... Yo creo que es una cosa Que le marca No esperar nada De nadie Porque vemos que aquí Realmente en la ciudad No... No tiene amigos No tiene ningún grupito Que digan que se pueden juntar Unos cuantos chicos Que se puedan apoyar en ellos Pues para... Pues hacer un tipo de... De pequeña banda O algo así Hemos que no Él por lo menos siempre está solo Si él va por libre Porque podría haberse juntado Con los chicos Que tiene trapis O con más niños Que están ahí en el sótano Pero yo creo que Él va... Como tiene su refugio Entre los tres tejadillos esos Él prefiere estar a su bola Y prefiere ir solo Yo creo Bueno, él ha vivido Unas circunstancias Que evidentemente hacen Que no pueda confiar en nadie Eso está claro El trauma que ha sufrido Claro, no se fía de nadie No solo por el trauma que ha sufrido Sino porque lo primero Que le ha pasado en Tarbín Es que le han roto su laud Prácticamente todo lo que recibe Por parte de la gente Son patas a puntapiés Eso te hace crear una coraza Y una cosa que a mí sí me parece Muy importante es Que no es lo mismo Que tú te hayas criado en esa ciudad Que quieras que no Se te han generado unos ciertos lazos Con los pilluelos, ¿vale? Que te vayas encontrando alrededor A que Kun es extranjero en esa ciudad Ha llegado Bajo esas circunstancias de shock Que ha sufrido Por la muerte de sus padres Y ya digo Que además Sus primeras experiencias Tanto por parte de las autoridades Como por parte de los ciudadanos No han sido precisamente positivas Entonces eso O te creas una coraza Y te endureces Y hace que Lógicamente Tú no confíes en nadie O realmente Pues eso Te arriesgas A sacar la primera de cambio Tú ya piensas Que todo el mundo Te va a traicionar Es que es lógico Y además Piensa eso Que le van a engañar Sí, no sé Yo siempre he pensado A lo mejor Que lo más normal Es que hubiese juntado Con un grupito Pues para intentar Pues sobrevivir A diferentes situaciones Como la que Como la que vamos a entrar ahora Que es delicado Y bueno Y vemos que ha habido Pues no polémica en internet Pero bueno Comentarios Y vamos a ello ¿Vale? Bueno Cuenta que estaba Corrucado su escondite Que oyó pasos Y de garrón De ropa Seguido de risas Vi un grupo De cinco o seis chicos Casi hombres Que iban vestidos Pues a la piel Dos y sucios La víctima Estaba medio de callejo Era un chico De ocho años Y los demás chicos Lo sujetaban boca abajo Tenía la piel desnuda Dice que brillaba Abajo la luz De la luna O dos de garrón Y un grito Pues del niño Él comenta Que también la han perseguido Durante varias noches Que lo hayan atrapado Y bueno Y comenta Que tiene una teja en la mano Que sí Que está dispuesta A lanzarla Se ve que piensa Y que dice Que bueno Que si la tira Pues él Se pone al descubierto Y sobre todo Por su refugio Sus pocas pertenencias Y que bueno Pues ve que En ese momento No está dispuesto Pues a ayudar a ese chico Y bueno El debate Como he comentado Es que Si creéis Que a Cuof Ha sufrido abusos Sexuales Como este chaval Yo la verdad Es que lo he oído Varias veces Ahora te di paso Sobre todo a ti Ángela Que fue la que me lo descubrió Yo lo había leído Y lo había escuchado Muchas veces Y nunca había caído Nunca se me había pasado Por la cabeza Que pudiese sufrir Abusos Ni Cuof Ni el niño este ¿Qué opinas? A ver Yo a mí me pasó lo mismo Yo lo había leído Varias veces En ningún momento Lo relacioné Con un tema De Abuso sexual Lo leí por Facebook Vale En una Bueno En una de las páginas Que yo sigo Que la pregunta era Que con quién Había perdido Cuof La virginidad Y aunque el 80% Contestaron Que con Felurian Otra parte dijo Que la había perdido En Tarbín Porque la habían violado ¿Vale? ¿Qué pasa? Que claro Yo en ese momento Me llevé las manos A la cabeza Y digo Ya era lo que le faltaba A este pobre hombre Y nada Releyendo de nuevo Todo Así que dejan claro Cuando está con Felurian Cuando consigue atrapar El nombre de ella Lo consigue atrapar Como suele Como suele pasarle a él En un momento De cabreo Con perdón Le recuerda A ese momento En que a él Lo atraparon En Tarbín Y si bien dice Que le llegaron A arrancar la ropa Inclusive También comenta Que él reaccionó De una manera Muy violenta Como es lógico también Y que le rompió El brazo a uno Que al otro Le dio también Una paliza y tal Y que corrió Corrió y corrió Entonces yo entiendo Que Kurz consigue escapar Es decir Que si bien lo han aprapado No ha llegado A sufrirlo Aunque sí que es verdad Que él ha visto Como otros Porque en el caso De que está En el tejado Sí que ve claramente Por lo menos Lo oye Vale Que hay otros Que lo sufren Y que hay gente Que bueno Que hace eso Pero yo entiendo Que en su caso En concreto No sufrió abusos Hombre En este momento Del libro No lo cuenta Sí Solamente dice También En ese momento No Unos meses atrás Como No lo deja así Como libro Me diciendo Si a mí también Me cogieron Y me hicieron lo mismo Por eso sabía Lo que estaban haciendo ¿Creéis que puede explicar? Luego ya se explica mejor Sí Pero en este momento Del libro Es como si lo hubieran violado O sea Él no dice que no ¿Creéis que Rufus A lo mejor tenía Esa intención al principio Y luego en el segundo Un poco Da la explicación Porque joder Luego se arrepintió Sí Puede ser demasiado Bueno Yo ahí tengo Yo ahí tengo Una teoría Y es que Rufus Es muy admirador De Josh Whedon ¿Vale? Y de la serie Buffy No sé si la habéis visto Alguna vez Sí Vaya Pues en Buffy Suele pasar eso Que te cuentan Como un pellejito De la historia Y luego a lo mejor Tres temporadas después Una cosa De la que nada más Que habían soltado Una amiguita Te desarrollan Toda la barra de pan ¿No? Pues Rufus Que le encanta A Josh Whedon Ya digo Es súper fan Suele hacer eso también De vez en cuando Te sueltas Como una prendita Y a lo mejor Varios capítulos después Te lo expande ¿No? Un poco Y a mí me da esa sensación No sé Pero parece así como estos Que sabes que les roban Les pegan Todo Es raro Que no los violen Porque ahí sabes que La gente Hace lo que sea Por su placer O por hacer daño Yo a mí está joder Sí, yo quiero creer Que no Que en el caso de Kohn No, de verdad No, yo lo explica Todo a más Lo explica Creo que le había dado Al pobrecito Que lo hubieran dado También, al pobre Yo creo que no Yo creo a más Que lo explica En el segundo Lo explica con Felurian En un momento De ira Si lo que está Si partimos de la base De que Koffer está contando Su historia Lo está contando real Pues suponemos que no Es que de hecho Si os fijáis En la parte de Felurian Es el detonante Que hace Que atrapa El nombre de Felurian La rabia De ese pensamiento De sentirse aprisionado De esa manera Y claro Y claro Relacional Cuando lo leo Que es una idea Nueva O más amplia Víctor ¿Tienes algo Que comentar Respecto a esto? O mejor No te quieres Me he fregado No Porque ¿Sabes qué pasa? Que yo Me pasa Una cosa rara Es que Cuando lo leo A veces me da la sensación De que sí De que es verdad Que también Si no lo han abusado Lo han intentado Lo intentado está claro Lo intentado está claro Otra cosa Vemos que Coff Bueno Hace una señal A la cronista Para que deje la pluma Y dice Llevo mucho tiempo Sin recordar todo esto Y dice Aquí me he convertido En Coff Del que hablan las historias Como hemos dicho antes ¿Vale? Y le dice Cronista Pues que quiere decir ¿Sabes cuántas palizas Me han dado En el curso de mi vida? Dice Yo tampoco Recuerda que el niño Sollezando la oscuridad Lo recuerdo Como si fuera ayer Cronista me dijo Tú mismo dijiste Que no podías hacer nada Dice Si podía Dije Y no lo hice Los huesos se sueldan El arrepentimiento dura para siempre Vale recrimina Que si ayer Lo había pasado tan mal ¿Por qué no fue a buscar a Venti? A ver Os pregunto por partes ¿Vale? Que me he saltado dos cosas Comentarme un poco primero Lo del arrepentimiento La verdad es que es muy duro Y ahora os pregunto yo Por lo de Aventi ¿Qué os parece esto De lo del arrepentimiento Y todo este texto? Pues que Podría haberle salvado Si tira la teja Pero también se habría Corrido el peligro De que lo hubieran cogido También Y lo hubieran quitado Su pertenencia Pero también Ahí me refiero Que puede ser Que a él también Le han hecho más De lo que cuenta Porque eso se arrepiente Por eso me han hecho A mí mucho daño Y he dejado que a ese psico Le han hecho lo mismo que a mí Y le podría haber salvado Por eso puede ser Que a lo mejor Le hayan violado ¿Qué opina Píctor? Yo estoy en la misma Yo estoy totalmente De acuerdo con Quoth El arrepentimiento Nunca se va Nunca Sea una tontería Sea algo serio El arrepentimiento Jamás se Jamás se pierde Pero si no Todo lo demás Es bastante pasable Sobre todo Que comenta eso Que Pues que luego se sueldan Pero el arrepentimiento Le va a durar Para toda la vida Y es más Ahora al pensarlo Pues él se ve que Pues que ese recuerdo Pues que le duele Que le duele Y que Ahora mismo yo creo Que en ese momento Donde se encuentra Hubiera cambiado algo Por haber Por haber A ver A ese chaval Se ve que No se Que esa acción Pues que le duele Que le duele El no haber intervenido Como he dicho antes ¿Qué os parece Cuando va Le recrimina Que por qué no fue A buscar a Aventi? Es una cosa Que tenemos todos ¿Verdad? Con todo lo mal Que lo pasa Muchas veces Estamos pensando Joder ¿Por qué no se fue? Y es un recurso Que usa Rufus ¿Verdad? Para explicarnos El por qué no se va Con Aventi Claro Porque al fin y al cabo Bueno como él lo explica Es que Primero que Tiene 12 años Segundo que No tiene recursos Tercero que Que está más solo Que la una Y donde se queda Aventi Está lejísimo Para no tener Zapatos Para no tener recursos Y para no saber Ni para dónde tiene que Empezar a andar Es que un suicidio Para un niño Y sobre todo dice Que hay muchos campos De labranza Que ahí no puede Ni cazar Ni pescar Ni nada de nada Claro efectivamente Es que imagínate Nada más no tiene Ni carro Ni dinero va a pagar Un carro que le lleve Hasta allí Porque es que No tiene dinero Si no hubiera sobrevivido Bajo ningún concepto Seguro Y ahora dice eso Que el estar bien Por lo menos Puede mendigar Puede robar Y puede seguir comiendo Aunque sea Un pedazo de pan al día Y yendo de camino Pues no Claro Y por otra parte Lo que dice Diego Es el recurso Que utiliza Rufus Para la pregunta Que nos estamos haciendo Todos los lectores ¿No? Oye Pues lo único Que tienes Que agarrarte Aventi Pues haberte ido Para allá Y te lo dice claramente Pues eso Te lo explica De esa manera Que no tenía Ni zapatos Y además Estábamos entrando Ya en el invierno Por lo cual El frío El hambre Y lo que decimos Que ciudades Pues habría Las que había Pero Que me imagino Que sería Como la edad moderna Que sobre todo Era campo Por lo cual No tiene recursos A los que agarrarse ¿No? Para llegar A donde estaba Aventi Sí Y además No estaba en su sano juicio Dice Sí Él recalca Que eso Que no estaba en su sano juicio Que necesitaba Algo o alguien Que le despertara Que le despertara Y le diera una razón Para irse de allí Y vamos a dejar Ya para el siguiente episodio Bueno pues Cuando conoce Que va a ser muy importante Cuando conoce a A Scarpy A Scarpy Cuando conoce a Scarpy Que se le da pie Para irse de allí Última pregunta Que os hago A ver Quoth comenta ¿Vale? Que Que hasta que no conoce A Scarpy ¿Vale? No tiene una razón Para retomar su vida La vida de ir a la universidad O buscar un propósito En la vida ¿Vale? Porque tiene la mente Pues no está en su sano juicio Y que necesita alguien Que se la despierte ¿Pensáis que ese mismo Empujón que le da a Scarpy Bueno Scarpy Ya veremos Otros detalles Que comentaremos ¿Puede ser lo que está buscando Vas? Para que despierte la mente De Quoth La mente O que retome su vida ¿Pensáis? O que no O no tiene nada que ver Yo estoy seguro Sí De hecho lo dice El propio Vas En una conversación Que tiene con Cronista Que la idea De que Narre toda su vida Es eso Es sobre todo De hecho Vas en un momento dado Amenaza Cronista Porque lo que quiere Es que se centre Pero en las cosas positivas Que le ha vivido ¿Vale? Se lo dice claramente Intenta que no se recree En los fracasos Que se recree Sobre todo En los éxitos Que ha tenido Pues porque Vas Lo único que quiere Es eso Que no se convierta En un síntico sabero Sino que reaccione Y que vuelva a retomar Lo que era anteriormente Algo tiene que haber En la historia Que Vas a lo mejor No tiene por qué saberlo Pero cree O confía En que haya algo En la historia Que está contando Quoth Que le despierte Y que retome su vida Eso es a lo que me refiero ¿No? Sí La meta la misma Pero yo creo Que es diferente A lo que se refiere Cuando conoce a Scarpy Scarpy Lo que pasa es que Le cuenta una historia Sobre los Andrian Y él va Quiere aprender Y saber de ellos Para eso Para vengarse de ellos Sí Puede ser Es de ser Lo contrario Sí Puede ser Puede ser Bueno chicos Pues nos vamos a ir despidiendo ¿Vale? Bueno Ángela Pues muchísimas gracias Por tu primera Aparición En el programa Por así decirlo Que estamos encantados ¿Vale? Y ojalá Bueno pues nada Que eres parte del equipo Que estamos muy agradecidos Y mil gracias Igual Gracias a vosotros Sobre todo por eso Porque Estaba deseando Que hubiera alguien Que dedicase tiempo A esta saga Que nos gusta tanto Así que nada Un placer Y que esperemos Que grabemos mucho más Muchas gracias a ti Pues sí Bueno Sachi Que a ti te doy también La gracia Gracias por Por ayudar mucho En la composición De En la composición Del guión Muchas gracias Nada La seguiré Con los guiones Tranquilo Nada de que Y Víctor Pues nada Como siempre Gracias Sobre todo También me sabes Que me encantan Todas las aportaciones Y todo Y bueno Que me ha dicho Por ahí también Un pajarito Que estás preparando Un especial De la biblioteca Sí La verdad Estoy hablando Con antiguos compañeros De la carrera Y entusiastas De la saga Obviamente Porque queremos Preparar una especie Muy bonito Sobre la biblioteca Pero bueno Todo eso nos queda Para llegar Y nos queda mucho Tiempo para prepararlo Bueno Pero es bueno saber Que estoy trabajando En ello Que nada Que gracias A todos Y bueno Y nos vemos En el siguiente Capítulo del podcast Un abrazo Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Antes de cerrar A posada Dejarme sincerarme Unos minutos Ante todo Como habéis visto Somos nobeles En esto del podcast Solo intentamos Hacer lo mejor Que podemos El grupo Que he formado Bueno Pues tenemos Muchas ganas De dar lo mejor De nosotros mismos Bueno Solo decir Que como habéis visto Ni pretendemos Ni tenemos La verdad Absoluta Basta con escuchar Los dos primeros programas Para ver Que las ideas Y los planteamientos Van cambiando Según escuchamos Los audiolibros Los audiolibros O releemos Estos libros También Nos dejáis Los comentarios De ahí sacamos También Algunas ideas Para los que habéis sido Bueno Pues los que habéis escuchado Desde el principio Decir que hemos tardado En colgar Otros episodios Por el simple hecho De que bueno Teníamos un planteamiento Para hacer el podcast Que era Juntarnos todos Lo del COVID Pues nos hizo Hacerlo online El sonido No llegaba A las calidades Como visteis En el segundo No eran las mejores Y bueno Hasta que hemos conseguido Pues un poco mejorar Pues hemos estado Con ensayo y error Hasta que bueno Véis este programa Que ha mejorado Un poquito Marta Bueno Ha decidido Por temas personales Dejar de Grabar Le estamos muy agradecidos Y ya continúa Con un poco Manejando el tema Del correo Y redes sociales Solo deciros eso Que esperamos Vuestros comentarios Que nos escribís Al correo Al Recre de guía Podcast Arroba gmail Punto com Vale También puedes escribir Ese es más bien mío Pero vamos Al recre de guía Arroba gmail Punto com Que gracias Por escucharnos Es nosotros Como hemos dicho Lo hacemos lo mejor Que podemos Con la máxima ilusión Y nada Que esperemos Completar toda la colección En podcast Que nos falta muchísimo Y nada Cualquier sugerencia Cualquier idea Que queráis escuchar Que expongamos Hacernoslo saber Aquí estamos Y lo dicho Que muchas gracias Nos escuchamos pronto Un abrazo